¡Bienvenida a la casa de los sueños de Barbie! Presiona un botón para subir por el elevador y ¡WUSH! ¿A dónde iremos hoy? ¿A una fiesta con mis amigos? ¿O qué tal una competencia para deslizarnos por el tobogán? Lo mejor de todo, puedo crear miles de historias. Sueña en grande con el mundo de Barbie. Tú puedes ser lo que quieras ser. ¡Mapel!